La transparencia no es una opción, es una obligación en el gobierno de Atenea Gómez Ricalde. Así lo mencionó ella en su primer informe de gobiernos el pasado 13 de septiembre. Además, se comprometió a seguir trabajando por el bien de los isleños. Hizo un llamado a todos los actores políticos a dejarse de grillas y trabajar en conjunto por el bien del municipio. Además, se comprometió una y otra vez con los habitantes a trabajar con el mismo tenor como lo ha venido haciendo en este primer año de labores. Escuchemos. Hemos trabajado para que todos los sectores de nuestra comunidad, sin ningún tipo de exclusión, sin olvidos ni olvidados, avancen de la mano. Porque el Isla Mujeres de este siglo XXI no puede seguir perdiendo el tiempo con gobiernos insensibles, incapaces y con visión de corto plazo. Nuestra isla no puede seguir reinventándose cada tres años, porque el precio que todos hemos pagado ha sido muy alto. Es tiempo de unirnos en lo que nos beneficia a todas y a todos por igual y generar políticas públicas a largo plazo, sin colores, más allá de personas y de ideologías. Me comprometo una vez más a seguir avanzando en materias que deben trabajarse con visión de futuro y en las que los isleños debemos cuidar como se cuida lo que se quiere. Me refiero al desarrollo urbano con un crecimiento ordenado, al medio ambiente, a la sustentabilidad, a la seguridad y al turismo. Este año, como bien dice la gente, no hemos parado. Sin embargo, sabemos que aún falta mucho por hacer. Estamos conscientes de ello y seguiré trabajando con el corazón por cada objetivo. Y lo estamos construyendo juntos, porque la gran meta es superarnos hoy para trascender mañana. Que quede claro, para mi gobierno, la transparencia no puede ser opcional, sino obligatoria. Hoy, la ciudadanía es vigilante de todas las decisiones que le afectan y cuenta con los mecanismos jurídicos para denunciarles. Yo, por mi parte, he hecho un compromiso con cada habitante de Isla Mujeres y no me dejaré vencer por nada. No me alejaré de mis obligaciones con la gente y tampoco me alejarán de esas obligaciones el aplauso fácil y el elogio inmerecido. Dejemos la grilla y la politiquería para tiempos electorales, que todavía están muy lejanos, y no juguemos ni especulemos con las necesidades de la gente. Yo les preguntaría a quienes hoy se llenan la boca con la palabra honestidad y transparencia. ¿En qué caja fuerte guardaron o tenían escondidas esas palabras mientras gobernaron o tuvieron al frente cargos públicos? Solo ellos sabrán. Soy Sergio Masté, para Grupo Contrapunto.